El cumpleaños de mi hermano Huichu, que nunca está trago, siempre está contento, amén, aleluya, huichu, estamos aquí hermano para darles gracias a Dios por tu, esta bendición que te ha dado de 11 años, claro que lo vamos a decir, tiene como 7 años tocando ya la, la, los instrumentos, si, la batería, listo es el nombre de Dios, no tiene que haber dos años y le damos gracias a Dios por tu participación en la obra de Dios, amén, y le damos gracias a Dios por todo ese año que te ha dado, que te dé una vida larga, amén, yo sé que yo te voy a decir porque tú eres un hombre de Dios, un niño de Dios, amén, que alaba y adora a Dios, amén, así que vamos todos a orar por él para que Dios siga bendiciendo, la familia, amén, es un niño que ejemplar, amén, siempre está ahí, en el santísimo, en el lugar santo, buscándole a Dios, amén, tiene la música por dentro, amén, eso no se va, más nunca se va de él, así que vamos a orar por él en su cumpleaños, dándole gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, le damos la gracia, con tu amor, y tu misericordia, gracias por tu niños, Dios mío, que están creciendo en gracia, Dios mío, Señor, te pedimos, te rogamos, Dios mío, que tú lo guardes, lo cuides, lo amparas, lo defiendas, Dios mío, en su cumpleaños, Dios mío, en el cumpleaños, Señor, en el nombre de Jesús, lo bendecimos, Dios mío, sigue bendiciendo a la familia de Bobadilla, Dios mío, de Luis Bobadilla, sigue bendiciendo a la familia, Dios mío, y que ellos, Dios mío, aleluya, con ese amor, ese ferviente amor, Dios mío, que te buscan, Dios mío, la preocupación que ellos tienen por la obra de tuya, Dios mío, sigue bendiciéndolo junto a tus hijos, Dios mío, Dios mío, este es el día de huicho, Padre Santo, te pedimos, te rogamos, Dios mío, que tú lo colmes de mucha bendición, Dios mío, y que tu ánima la cambie alrededor de él, la 24 horas de día, Señor, le echamos la bendición tuya, Dios mío, lo bendecimos en el nombre de Jesús, junto a su familia, Padre Santo, Señor, todos los seres queridos, lo bendecimos, Señor, ahora, te pedimos una bendición especial, Dios mío, y que tú, Dios mío, lo sigas bendiciendo, grandemente, Señor, lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, y la comunión del Espíritu Santo, bendícelo en su cumpleaños, y que tú lo guardes todos los días de su vida, Dios mío, es un hombre bien prosperado, en tu camino, y en la vida secular, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todos los días de su vida, un aplauso, amigos de Augusto, feliz cumpleaños, YouTube, ¿estamos bien? Bien, bien. A ver, necesito uno que me ayude a cantar aquí las mañanitas, los músicos, los músicos, a ver, ¿quién dice yo? Aquí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, luego se ve. que la paz es de todo bonito Compartimos su felicidad Damos gracias a Dios infinito Por tu año de vida te da En tu vida no hay que desentendos Hoy en tu viaje nos queremos cantar Tus amigos y seres queridos Tu familia en Cristo te quiere en verdad Todos juntos llenos de alegría Compartimos tu felicidad Dios agarre tus años de vida Dios te guarde hasta la eternidad Aplausos Mordida Mordida, mordida. Mordida, mordida. Mordida, mordida. Hermanos, hermanos, Dios les bendiga. La pastora tiene unos sobres ahí con dinero. Ahora le toca a los hermanos a ver qué tanto sabemos de la Biblia. Ella le va a hacer unas preguntas. Y si la acierta, va a agarrar un sobre. Un sobre tiene 50 y diferentes cantidades de dinero. Entonces la pastora tiene su tiempo ahorita. ¿Amén? ¿Amén? No sabía eso. Lo primero que le voy a hacer. No, no diga la contesta sin levantar la mano. No levanta la mano cuando manda, entonces tiene derecho a un sobre. Si dijo sin que nadie lo mandara. Usted nada más le dio el beneficio al que levantó la mano. Que bueno que ahora vamos a refrescar la memoria. A ver cómo estamos. Yo le voy a hacer la pregunta. Ustedes alzan la mano. Si tiene la respuesta correcta, tiene el derecho de venir y usted escoger el sobre que usted quiera. ¿Amén? ¿Estamos? Ok. La primera pregunta es... ¿Cómo se llamaba? La mamá de Salomón. La mamá de Salomón. ¡Aquí de la! ¿Que lo enseñe o qué? ¿Cucho? ¿Cucho, que lo enseñe qué? ¿Quién lo habre? ¿Quién lo habre? Ahora, 10 dólares, se tiene que abrir. ¿Quién lo habre? ¿Quién lo habre? 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Hamilton, Hamilton. ¿Quién lo habre? 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 Gracias. 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 El libro, el libro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le enseñe? ¿Qué le enseñan? 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 Marbel, saca el sobre, la cámara ¿Dónde sacaste? ¿Qué le enseñan? ¿Qué le enseñan? ¿Qué le enseñan? ¿Qué le enseñan? ¿Qué le enseñan?